Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Rolls Royce Cullinan que es de la compañía Clayson que es un lujoso tanque blindado y bueno, presumir de esta unidad a la venta con carrocería SUV original reforzada por los expertos en máquinas blindadas va a costar solamente más de 800 mil dólares y bueno, si alguien gusta, bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, que incluso firmas automotrices con la elegancia y el lujo de Rolls Royce se decidieran a lanzar su propio todoterreno, dice mucho del impacto que este tipo de vehículo tuvo en la industria automotriz y el público con el Rolls Royce Cullinan, la firma automovilística inglesa demostró hasta qué punto se puede llevar el lujo en este tipo de vehículos y por algún casual los FIPS que llevan en su interior no solamente necesitan lujo sino que también protección compañías especializadas en automóviles blindados como la compañía como la empresa alemana Clayson han respondido a la demanda bueno, se conoció a esta compañía de hecho con una apuesta mucho más ambiciosa que incluía a convertir el Cullinan en una blindada limusina también SUV pero ahora se encuentra con otra unidad creada por esta firma que se conforma con la longitud de estándar y que de hecho está buscando nuevo propietario, bueno, se habla de un Cullinan que es capaz de ofrecer una protección balística de 360 grados que posee ventanas antibalas de varias capas, también posee bisagra de las puertas reforzadas, ruedas Ram Flat o frenos más robustos y una suspensión modificada para lidiar con el peso extra de esta versión, incluso la electrónica y la batería del coche están protegidas ante posibles averías y bueno, para señalar la condición especial y protectora del modelo a este Cullinan tampoco faltan unas luces de emergencia y sirena, un sistema de extinción de incendios o un intercomunicador entre varios añadidos bueno, a esta gran apuesta por la seguridad, el Cullinan de Clayson no perdió ni un ápice de lujo que caracteriza a todos los coches de la marca Rolls Royce así que se puede encontrar una tapicería de la más alta calidad en cuatro asientos los posteriores con todas las comunidades imaginables y ajustes electrónicos posiguiendo dos pantallas para gestionar el sistema de infoentretenimiento mesas abatibles, conectividad móvil de última generación así como también navegación, televisión, función de wifi hotspot entradas tipo USB y por supuesto un techo con iluminación estrellada como un buen modelo de esta firma automovilística bueno, para mover todo este nivel de lujo que ya suponen de más de 2.600 kilos en el vehículo original a los que hay que sumar la protección extra el elegido sigue siendo un profulsor de 6.75 litros tipo V12 biturbo que tiene como potencia 600 cv y como par máximo tiene 850 nm aparte de un nivel de refinamiento difícil de superar por ello su aceleración será también algo más lenta que los 5 segundos originales aunque seguirán siendo suficientes para hacer una escapada rápida si las cosas se tuercen hoy en día esta unidad está en venta por un precio de 833.000 euros algo así como 813 millones de pesos chilenos en la página web alemana Mobile cuyo enlace se encuentra aquí y apenas ya recorrió 10 kilómetros por lo que literalmente ya está listo para ser estrenado y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao